¡Vamos a esto! ¡Fuego! Dice, estamos comenzando el mix. ¡Saludos! ¡Estamos activos! ¡Lay! ¡Vamos a esto! ¡Suéltame, Raquel! ¡Suéltale! ¡Suéltame, Raquel! ¡Suéltala! Esfriendo por la mañana y ella me abraza en la cama y no me deja salir. ¡Si la vecina me llama! ¡Suéltame, Raquel! ¡Suéltame, Raquel! ¡Suéltame, Raquel! ¡No sea para mi 저�rita! ¡Suéltame, Raquel! ¡Suéltame, Raquel! ¡Suéltame, Raquel! ¡No sea para mi 저�rita! ¡Ay, sí! ¡El Prodigio! ¡El Primero! ¡Bateando! Santiago Ciri dice DJ Omega DJ Sin Bastores El mejor DJ Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala mi Raquelita Raquel, déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala Mirabelita No seas mala Raquel, no seas mala Mirabelita Me vamos a leer un libro y ella me deja tranquilo Y no me deja salir a beber con mis amigos No seas mala Raquel, déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala Mirabelita No seas mala Raquel, no seas mala Mirabelita Pide el permiso para que te dejes salir Raquel déjalo Es solo a beber Música Bueno Raquel, Raquel déjame salir No seas mala Raquel, no seas mala Mirabelita 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 Ahora viene el prodigio El prodigio Dice Toca mi emoción, tuve fracasar, toca mi emoción, tuve fracasar Vino una mujer, me quiso matar, vino una mujer, me quiso matar, me quiso matar, vino una mujer Batiendo el prodigio Taba metiendo malo, trabajando, dice Santiago DJ Omega Mixing Life en YouTube, sígame en YouTube right now, dale a la campanita de notificaciones y suscríbete Juana, Juana, déjame la banana, Juana, Juana, déjame la banana, sígame la, pérame la, pérame la, pérame tu hermana Juana, Juana, déjame la banana, me la peló ella a mí y me gustó Rico, no, y así que no, 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 ahí se lo hace, no, ¿y qué? Ay, 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 bueno Y este mambo me gusta bien, sudo Mambo Mano, Miguel Pérez Maximo Rodríguez, yo sí siento eso, Maximo Rodríguez, yo sí siento eso, la bolsita es cura ¿Con cuánto? Con 500 pesos, con 500 pesos, con 500 pesos, con 500 pesos, la bolsita es cura El que no tenga su dinero que se mate, porque te mambo, caro, caro Jóganlo, dímelos, a los conciendos ausentes, ¿qué? Que yo tengo el cine a mí, que también el cine ayer, no nos riman a muchachos, mira, oye Alvate, Giovanni Polanco Alex, vaccinations, y to' daos, del podcast, dicen que su clase, no asag weldo de su pavese ya don se ha cabo Todo Rinostor ha regalado Con cinco años, ella ha trabajado En la noche, vengan a asantao Inocente, que es su poco que ha progresado Ay, de su cráneo no asag weldo Con cinco años, ella ha trabajado En la noche, vengan a asantao ¡Eso es un gi! ¡Quinietos pesos! ¡Cahuá! 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 ¡Y lo siento, Debbie! Pero muy débil. Debbie siempre es Debbie. Debbie que es muy Debbie. Yo con mi finga limpia. Y la ley ya está perdida. Que no se llevan de Yoba. Y Yoba se lo decía. Que sólo Jesucristo. No se llevan de Yoba. Y ahora están con la mano a la cabeza. En el turno. Giovanni Polanco en el turno. En el ciclo de espera. Viene ahí el prodigio ahora. A trabajar, 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 a trabajar. No cocina, no trabaja, no hace nada. Que se vayan. Que me dejen. Que se vayan. Que me dejen. Que me dejen. Que se vayan. Que se vayan. Que me dejen. Que se vayan. Yo soy Que me deje, que se vaya No cocina, no trabaja, no hace nada Que se vaya, que me deje, que se vaya Que me deje, tanto que jode Que se vaya, coño En el círculo de la zona viene Giovanni Giovanni Polanco Segundo turno Los invasores DJ Omega Señores que esto ya de nada es así Todo tenga exceso Porque las mujeres ya se han declarado Con el rajaito y ese gran bandiao Con el rajaito y ese gran bandiao ¡Vamos! Oye, no te olvides de seguirme Dale, dale, sígueme en YouTube Right now, DJ Omega MVP Dale a la campanita de notificaciones Dale like Cualquiera mujer Vea o bonita Con ese bandiao A ti te conquista Con ese bandiao A ti te conquista Mi amigo friendly Aquí entre nosotros Ese gran bandiao Lo pone nervioso Ese gran bandiao Lo pone nervioso Al abogado Lo pone nervioso A todos los digues de aquí de Salcedo Lo pone nervioso Pa' trabajar Lo pone nervioso Pa' matramar Lo pone nervioso Mambo Solo mambo Mucho mambo Caro Mambo caro DJ Omega MVP Dale Y para la gente de Salcedo Este corillo que dice así Dice así Oye, que grupo que progresaba Todo el mundo a la regal De su cabeza ya lo han sacado Todo el mundo a la regal Con solo un año que trabajaba Que ya me llame a su top Que oiga que grupo que ha progresado Todo el mundo a la regal Con solo un año que trabajaba Que ya me llame a su top En el ciclo de fuera Viene el prodigio de nuevo El amarillo El amarillo Sin bajarle Sin bajarle un ching DJ Omega El MVP Mix Giovanni Polanco Versus El prodigio Un versus El típico mix DJ Omega Yo me voy de ronda Que pa' maravicar Yo me voy de ronda Que pa' maravicar A buscar una hebra Que yo tengo allá A buscar una hebra Que yo tengo allá Que yo tengo allá Y a buscar una hebra Salí Si tú tienes amores Que ya acabalo ya Y vete conmigo Por la madrugada Y vete conmigo Por la madrugada Por la madrugada Y vete conmigo Y vete conmigo Oye, chica, chico ¿Sabías tú qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? ¿Quién es tu? Aquí lo sabes tú Aquí lo sabes tú Aquí lo sabes tú Aquí lo sabes tú Ramos Ramos ¡Suscríbete al canal! 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 Quinientos dos en memoria, veintiún cuatro ¡Ajúste! ¡Saborra! I like you Frank, I like you Oye eso, Moreno Mercedes Targenta Mezquita Ahí voy Que ya sí es verdad, que se arregló la cosa Ya sí es verdad, que se arregló la cosa Las mujeres están volviéndose locas Y la sombra atrás, en la cojoca, aprovechando El prodigio ¡Al turno! ¡Mambo! ¡Llegó el prodigio! ¡Llegó él! ¡Al turno de nuevo! Recuérdate que esto es un mix típico El prodigio versus Giovanni Polanco ¡Disfruta! ¡Dale a suscribirte al canal DJ Omega MVP, dale! ¡Suscríbete al canal! 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 Getla quieta, verá la compañía, y hay que dejarla quieta, respetala Aunque ella esté muy buena, que se anda acompañada, puede tener problemas Respetala, aunque ella esté muy buena, que se anda acompañada, puede tener problemas Mujer cuando tú vuelvas, para una fiesta mía, mujer cuando tú vuelvas, para una fiesta mía Te quiero ver solita, yo te hago compañía, te quiero ver solita, yo te hago compañía Aunque ella esté muy buena Puede ser de problemas Aunque ella esté muy buena Puede ser de problemas No cojas consejos de nadie Sé tú mismo, dale Oye esto No está por gente, no Un mambo caro Mis compañeros miran y no saben cuál es Mis compañeros miran y no saben cuál es Y yo le digo a ellos, la más bonita es Y yo le digo a ellos, la más bonita es Respetala Aunque ella esté muy buena Que se anda acompañada Puede ser de problemas Respetala Aunque ella esté muy buena Que se anda acompañada Puede ser de problemas Ella va a volver sola Para que la acompañe Ella va a volver sola Y cuando eso suceda Yo voy a hacerse el llave Y cuando eso suceda Yo voy a hacerse el llave Respetala Aunque ella esté muy buena Que se anda acompañada Puede ser de problemas Respetala Aunque ella esté muy buena Que se anda acompañada Puede ser de problemas Sé que eres muy bonita y elegante Sé que tienes amigos muy importantes Sé que eres muy decente y educada Y que piensas que no te hace falta nada Y aunque seas la más grande entre las reinas Hoy mi amor Solo quiero que comprendas Que tú no tienes derecho a hacerme sufrir Que tú no tienes derecho a hacerme sufrir Que tú no tienes derecho a hacerme sufrir Que tú no tienes derecho a hacerme Beautiful El prodigio Besos Giovanni Polanco Mix Eduard Liriano Oye como llora mi acordeón Vamos a darle Un mambo caro DJ Omega MVP Suscríbete a YouTube Right now DJ Omega MVP Yo no tengo un vehículo del año Pero tengo el futuro entre mis manos Yo no tengo un apellido tan grande Pero soy el orgullo de mis padres Y si yo para cálmarle mi dolor Hoy decido conquistar un nuevo amor Que tú no puedes decir que yo te engañé Que tú no puedes decir que yo te engañé Tú no puedes decir que yo te engañé Que tú no puedes decir que yo te engañé Y se lo gozan las Ramírez DJs y pastores La gente de Santiago La gente de Lawrence La gente de Beverly La gente de Link La gente de Salem Worcester Providence Nueva York Miami Santiago Santo Domingo República Dominicana Todo el mundo dice DJ Omega Muy bien Beautiful por ti Comprobado que no hay mal Que por bien no venga Hiciste un favor Vete Aunque se me rompe el alma Tú me hiciste un gran favor Aunque no lo entiendo hoy Tú me hiciste un gran favor Aunque muero de dolor Tú me hiciste un gran favor Aunque ya no brille el sol Tú me hiciste un gran favor Aunque no fue tu intención Tú me hiciste un gran favor Que tú me hiciste un gran favor Tú me hiciste un gran favor Aunque no lo entiendo hoy Tú me hiciste un gran favor Aunque muero de dolor Tú me hiciste un gran favor Si, si no le entiende ahora A la larga te darás cuenta que fue un favor que te hizo Déjala, bye No cogemos esa Ahí Seguimos, el turno es el prodigio de nuevo El prodigio al bate, dice Ingeniero Enriquez, me saluda el ingeniero Almonte Y a Cheo Muebles Para Luli El prodigio, seguimos Típico El prodigio versus Giovanni Polanco Mix Suscríbete al canal DJ Omega MVP YouTube Enamorado One, two, three DJ Omega Amarillo El prodigio Los invasores Rompiendo Un mambo caro DJ Omega Live right now No cogemos eso Siempre Mixeando bien duro Omega Hoy me siento enamorado y a la vez muy confundido Me critican mis amigos porque soy obsesionado Dicen que estoy equivocado, que este amor no me conviene Y eso es lo que me duele porque me gusta mierda Esta situación enferma y no tengo que creerle Creo que voy a morir por culpa de las mujeres Creo que voy a morir, ya te dije, por las mujeres Música Música ¡Macín! ¡Bueno Ariel! ¡Cuidado que te cojo! Música Y por tantos comentarios, ni bien ha sido la duda De un muchacho que te saluda, y que trates como hermano No me dice lo contrario, a decir ni te perseguir Sé que tú no me quieres, y me rompe el corazón Me lleno de confusión, y no tengo que creer Creo que voy a morir, por culpa de las mujeres Creo que voy a morir, ya te dije, por las mujeres Bueno, Mari Bueno, Mari En remojo Enamorado Creo que esto es un castigo que me mata el creador Y no encuentro explicación, más que la de mis amigos De todo esto yo he concluido, que no se debe creer Si no te estuve en conocer, el amor de una mujer Es por eso que yo dije, y no tengo que creer Creo que voy a morir, por culpa de las mujeres Creo que voy a morir, ya te dije, por las mujeres Y no tengo que creer Ahí viene Giovanni para el consulto Arrompe Giovanni Dice Oellas Emanuel DJ Omega Siempre me decías que me amabas, y hasta a veces me llorabas Ahora sé que esas palabras que dijiste, no salían de la alma Y eso que tú sientes, no es amor De eso ya me he dado cuenta Si en verdad mi cuerpo te hacía falta Porque te marchaste así, sin decirme nada Y qué más puedo hacer Quiero hacerte la felicidad Aprendería a vivir sin ti Que pasar tiempo no me importa ya Ya todo terminó Y espero que consigas otro amor Aunque te llene de pasión Jamás te hará sentir mejor que yo Que yo Que yo Y yo que él será mejor Que yo Que yo Que yo Él no sabrá llegar donde fui yo Que yo Que yo Nadie te hará el amor mejor Que yo Nadie Dale, suscríbete al canal DJ Omega LVP DJ sin más ores Y eso que tú sientes, no es amor De eso ya me he dado cuenta Si en verdad mi cuerpo te hacía falta Porque te marchaste así, sin decirme nada Y qué más puedo hacer Quiero hacerte la felicidad Aprendería a vivir sin ti Que pasar tiempo no me importa ya Ya todo terminó Y espero que consigas otro amor Aunque te llene de pasión Jamás te hará sentir mejor Que yo Que yo Que yo Dudo que él será mejor Que yo Que yo Que yo Él no sabrá llegar donde fui yo Que yo Que yo Nadie te hará el amor mejor Que yo Aunque le pique Aunque le pique Aunque le pique Aunque le pique El Prodigio El Prodigio El Prodigio El Prodigio El Prodigio Versus Giovanni Polanco Suscríbete al canal Ahora DJ Omega MVP Eso es YouTube Super para YouTube DJ Omega MVP Duro Un mambo Caro Caro Sí ¿A qué le pique? ¿A qué le pique? ¿A qué le pique? Me tiene que soportar esa mujer ¿A qué le pique? ¿A qué le pique? ¿A qué le pique? Me tiene que soportar mi abandona ¿A qué le pique? ¿A qué le pique? ¿A qué le pique? Me tiene que soportar y me dejó esa mujer A mí me abandonó Se marchó y ahora sufro y yo Sale con otro y me iba dándome celos Porque ella sabe que la única que quiero es yo ¿A qué le pique? ¿A qué le pique? ¿A qué le pique? Me tiene que soportar esa mujer ¿A qué le pique? ¿A qué le pique? ¿A qué le pique? Me tiene que soportar mi abandona ¿A qué le pique? ¿A qué le pique? ¿A qué le pique? Me tiene que soportar y me dejó Vivo sufriendo Me siento atormentado Por ese amor A mí me ha olvidado Voy a beber Para soportar mis penas Oye, provisión Para soportar mis penas Por ese amor Que corre por mis penas Y yo ¿A qué le pique? ¿A qué le pique? ¿A qué le pique? Me tiene que soportar esa mujer ¿A qué le pique? ¿A qué le pique? ¿A qué le pique? Me tiene que soportar mi abandona ¿A qué le pique? ¿A qué le pique? ¿A qué le pique? Me tiene que soportar y me dejó Los Infasores DJ Omega Oye super pana Aunque le pique Que no le busquen más Casal chaleco 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 Señores tengo un problema Lo tengo que resolver Es que vos ande una mujer Dispara como exagero La vida no alquil Entiendo Y me dan ganas de llorar Cuando me pongo a pensar Tengo que ser un hombre guapo Porque le pido arreglar Yo soy el hombre general Oye el hombre general Cuando yo la conocí Me dijo que era casal Pero ella no me dijo nada Y ni tampoco yo insistí No señor Me preocupa eso a mí Porque tengo un rival Y nunca me he puesto caliar No piense que soy cobarde No me tengo miedo a nadie Pero el tipo general Oye el hombre general El mambo DJ Rede Departador Música Oyoa, 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 oyoa Y otra vez D-D-D-DJ Omega Eso que está en el Señor Todo le va a venir y así Que no me gusta a ti No se lo haga otro, no Y eso mismo hice yo Si quieres reflexionar Solo me queda pensar La cosa mejor es seguir De que así la policía Pero el tipo de nena Oye, el hombre de nena ¡Saludo! Suena el caché Una letra vez ¡Cachivo! ¡Cachivo, tamborón! ¡Cachivo, tamborón! El último turno El bate del prodigio Último turno El bate El prodigio dice Cuando tú llegas a la fiesta No me puedo contener Cuando tú llegas a la fiesta No me puedo contener Tú te mueves tan sensual Que te quisiera comer Tú te mueves tan sensual Que te quisiera comer Yo quiero bailar contigo Yo quiero bailar contigo Quemar tu cuerpo A fuego lento Y en una noche de luna Como una mezcla De levadura Mueve tu cintura de dinamita ¿Cómo? Como tú lo mueves, niña bonita Oye Mueve tu cintura de dinamita Sí, sí Como tú lo mueves, niña bonita Yo quiero bailar contigo Toda la noche de amor Yo quiero bailar contigo Toda la noche de amor Cuando te veo llegar Que la música me incita Cuando te veo llegar Que la música me incita Contigo quiero bailar Contigo quiero bailar Hasta por la mañanita Contigo quiero bailar Hasta por la mañanita Ya, ya Yo quiero bailar contigo Quemar tu cuerpo A fuego lento Y en una noche de luna Como una mezcla De levadura Sí Mueve tu cintura de dinamita ¿Cómo? Como tú lo mueves, niña bonita Oye Mueve tu cintura de dinamita Sí, sí Como tú lo mueves, niña bonita Yo quiero bailar contigo Toda la noche de amor Yo quiero bailar contigo Toda la noche de amor Esto es un típico mix El Prodigio versus Giovanni Polanco Dale para YouTube Y suscríbete al canal DJ Omega MVP Me gusta mirar tus ojos Abrazado a tu cintura Me gusta mirar tus ojos Abrazado a tu cintura Con tu forma de bailar Que me lleva a la locura Con tu forma de bailar Con tu forma de bailar Que me lleva a la locura Ya, 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 ya Yo quiero bailar contigo Quepar tu cuerpo A fuego lento Y en una noche de luna Como una mezcla de levadura Mueve tu cintura de mi namita Como tú lo mueves niña bonita Mueve tu cintura de mi namita Como tú lo mueves niña bonita Yo quiero bailar contigo Toda la noche es mi amor Yo quiero bailar contigo Toda la noche es mi amor Gracias, El Prodigio Ahora sí Con el jorrón Con las bases llenas llega Giovanni Polanco Duro DJ Omega MVP Dale para YouTube, suscríbete al canal DJ Omega MVP Dale en la campanita de notificaciones Una vez yo dije mi felicidad es completa Retiro lo dicho, esa palabra fue incierta Para ser feliz se necesitan muchas cosas Yo solo contaba con el amor de una rosa Yo si la quería sin reservas yo la amé Pero me olvido y hoy me pregunto por ti Yo sin dudas DJ Omega Bueno, hay pánico Ella me decía yo te quiero y tú lo sabes Y si hoy te dejo es por culpa de mis padres Ella para mí fue lo que siempre pedí a Dios Y yo para ella quizás fui una ilusión Creo que fue eso y no fue ningún temor Pues nadie se para lo que une un gran amor Si tú ibas A dejarme Dime por qué Me hiciste amarte Yo te quiero Yo te adoro Y tú te vas Me dejas solo Aunque no te agrade Quiero que me escuches Hoy vengo a cantarle A todo el que sufre Al que se arrepiento Después de haber nacido Dice que la vida No tiene sentido Quiero que tú sepas Que yo a ti te entiendo Yo sé cómo se siente El que está sufriendo Sin embargo nunca Tiene la esperanza Después de la tormenta Pues viene la calma Entonces reirás Sí El que ríe de último ríe mejor DJ Omega MVP Santiago Ríos Santiago City ¿Cómo dice? DJ Omega MVP El fuerte Así es el amor A veces muy triste Tanto que te quise Tú no me quisiste Pero como el árbol Así soy contigo Le perfume la hacha Aunque lo haya herido Hoy estoy sufriendo Muriendo a martirio Que a pesar de todo Siento un gran alivio Pues todo el que sufre Tiene un gran consuelo Desde ellos serán Los reinos del cielo Como dijo Jesús El mambo son sentimientos Que yo vale por largo Para ti mi amor Un mambo caro DJ Omega MVP El fuerte El criminal El mixólogo Vamos Oye suscríbete al canal DJ Omega MVP Eso es el YouTube DJ Omega MVP Repito DJ Omega El MVP YouTube Right now Dale Suscríbete Dale a la campanita De notificaciones Gracias Gracias Música 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 Gracias.